Cada vez que me voy a enamorar y pienso en ti Se me salen las ganas de llorar que llevo en mí Y me convenzo cada vez más de que yo nunca te dejé de amar De que tú mandas en mí como siempre y cada vez más Cada vez que me voy a enamorar y pienso en ti La verdad me hace despertar y vuelvo en mí Y pienso en ti cada vez más Y te deseo cada vez más Y a ti me entrego así completamente Cada vez más La noche de anoche Qué noche la de anoche Tantas cosas de momento sucedieron Que me confundieron Estoy aturdido Yo que estaba tan tranquilo Disfrutando de esa calma Que nos da un amor Que ya pasó Que tú estás haciendo de mí Que estoy sintiendo Lo que nunca sentí Es tan profundo Es tan profundo Mi deseo de ti Te lo juro Todo es nuevo para mí La noche de anoche La noche de anoche La noche de anoche Revelación maravillosa Que me hizo comprender Lo que yo he vivido Esperando Esperando por ti